Una denuncia por violación hace 23 años, cometida por un alto cargo de la Federación Deportiva de Grecia, ha abierto la caja de Pandora en este país, donde las violaciones y las agresiones sexuales desaparecían en silencio, dejando vidas y familias rotas y culpables sin castigo. Desde entonces, cientos de voces se han alzado para denunciar y señalar públicamente muchos casos de violaciones y agresiones sexuales, dando comienzo así al mito griego y rompiendo el silencio en todos los espacios de la sociedad. Y es que las encuestas señalan que más de la mitad de las mujeres en Grecia ha sido acosada sexualmente alguna vez. Además, tan solo un 10% de las violaciones han sido denunciadas a las autoridades y en la mayoría de los casos nunca se abre un juicio. Esta falta de apoyo a las víctimas pone en relieve que el sistema griego, a diferencia de otros países europeos, carece de protocolos que indiquen a las autoridades cómo actuar en estos casos. Además de las barreras institucionales, uno de los motivos por los que hasta ahora ha reinado el silencio en Grecia, es la cultura de una sociedad que Becatoru califica de anticuada.